¿Qué es el capitalismo? Evidentemente, el capitalismo no ha solucionado jamás ninguno de los problemas del mundo y solamente ha creado violencias. La impotencia crea violencia de abajo y la riqueza crea la violencia de arriba, las diferencias sociales. El racionalismo tiene que proponer grandes encuentros de economistas y que se resuelva malcomunadamente un sistema que permita vivir sin crisis económica y que aspire a esto, a este racionalismo que es la paz, la paz eterna, es decir, para lo cual necesitamos la igualdad. Una igualdad no obligada, sino una igualdad dada por la conciencia de cada uno. Si uno ve diferencias en el propio barrio, bueno, tiene que luchar en el mismo barrio para acabar con esas diferencias.